El Parlamento de Navarra es un lugar de reflexión y debate por antonomasia, el órgano representativo de los navarros y navarras, y por lo tanto hay que reflexionar y hacer balance sobre lo que han supuesto estos cinco últimos años de cooperación transfronteriza de trabajo en la Euroregión y también hacer una reflexión a futuro. Yo creo que hay multitud de agentes, multitud de intervenciones interesantes en los cuales, a partir del momento en el que estamos, ¿cómo podemos fortalecer ese espacio de cooperación entre instituciones que supone la Euroregión, en definitiva, para provocar el bienestar de las personas que viven en este ámbito? Eusko Ikaskuntza, Mugako Iru Lurralde, Administrazio Lurralde, etan besarkatzen ditu nezgero, bai kompromisoa dauka, hainzutzen ere, Mugaz Gaindiko Lurralde, eta herritarren, bai oraina, astertzeko, eta baita ere, geroa lantzeko. Eta justu hori dela eta, momentu honetan, egitasmo bat, abiatu nahi dugu, justu gizarte zibila mugiarazdego, eta Mugaz Gaindiko Lurraldeek behar duten engarapenerako, beharrezkoak diren, dinamika eta estrategia berriak esartzeko. Mugaz Gaindiko Lurralde Pertan flotantorik Autorik Chatzen enlaten, pan hanagezaren hainatzen erraderek eta ten upartenguzenدا스ko z Robin Iri beren Educat participar. Eta ditu behar fraz� francasio eta konektore 是pergienko norexion, Entengo, bod returnero. Hara dezimadosas 뷰ensko da. de renforcer la cooperación transfrontaliería para favorecer la cohesión en el centro de la Unión Europea. Con esta crisis sanitaria, la cooperación transfrontaliería es de más y más importante. Esto va a ser indispensable para construir la Europa de demain. Unión Europea Unión Europea Unión Europea Marco Baten Barguan. La voluntad que tenemos desde Euskoikaskuntza y Garapen Conselloa de dar forma real al lema que tiene Euskoikaskuntza, que es Geroa, el car, el kin. Para tener mejor ciudadanía, para tener mejor calidad de vida, para tener territorios que nos entendamos, que sepamos quiénes somos, que nos escuchemos, que trabajemos juntos y que creemos espacios de confianza para nuestro futuro, para un futuro mejor. Esto puede ser un rol primordial de vivir esta frontera. Nos, ahora, vamos a intentar la pensar, vamos a intentar la transgresar, vamos a intentar la revolucionar, vamos a intentar hacer otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!